continuamos con su programa visión rdn recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita de notificaciones y este programa le va a llegar en tiempo real ya tenemos más de 26 mil suscriptores con más de tres millones de visualizaciones señores ya en esta parte final yo quiero hablar algo que después lo voy a desarrollar más adelante pero quiero hablar algo y quiero que producción me ponga la imagen sobre lo que vamos a hablar y es el debate presidencial y en esta parte final de mike spence y de camara harris como siempre sucede este tipo de formato es muy difícil señores determinar a quién le fue mejor en el debate entre vicepresidente que protagonizaron el pasado miércoles en utah o sea mike spence y camara harris sobre todo en un ambiente tan polarizado como el que existe hoy en eeuu y donde la rivalidad impide ver lo bueno de uno y lo malo de otro y viceversa señores en una primera muestra yo le voy a dar este dato que lo tengo si en en dijo que el 59 por ciento dijo que harris camara lo hizo mejor frente a un 38 que se inclinó por pence entre las mujeres la división fue aún mayor porque fue un 69 por ciento para la senadora y un 30 por ciento para el vicepresidente los hombres dieron su parecer y fue un empate técnico pero lo seguro era que aparecían otras conclusiones ahora yo le voy a decir una cosa el reto de pence después del desatroso debate de trump la semana pasada y los caóticos días que han surgido desde el diagnóstico del positivo del positivo del presidente o sea desde de coronavirus todo el peso de la campaña de alguna manera reposa o reposaba hasta el momento sobre los hombros de pence sobre sobre todo tras los resultados señores de las encuestas más recientes que hablan de una diferencia de más de 10 puntos con biden una diferencia de más de 10 puntos con biden y la noticia de que muchos republicanos han comenzado a abandonar a trump y tomar distancia en la arena política según informaciones sin sacarla del estadio el vicepresidente no decepcionó de hecho fue literalmente que podemos decir que fue un bálsamo para el partido que llevará el rato encajonado malas noticias y a la defensiva pence se mostró en ese momento articulado habló con karma y pudo proyectar finalmente una agenda conservadora con la que los republicanos especialmente los moderadores se pueden identificar entiende lo hizo no obstante siguiendo el mismo librito el mismo libreto y lo dicho lo mejor dicho de trump que a veces se basa en exageraciones señores cuando él dijo que el evento de la casa blanca al que se le atribuye el contagio del tron y al menos de otra persona siguió todas las recomendaciones de los expertos de salud un evento en el que no hubo distanciamiento social ojo con eso y casi nadie utilizó máscara dos de los requisitos esenciales para realizar actividades ahora de kamala harris que puedo decir ya en esta parte final que después lo vamos a desarrollar bueno kamala harris ella fue a lo seguro el reto era grande también no sé o sea poco lo conocen a nivel nacional frente a un pence que lleva cuatro años como vicepresidente pero si la conocen por ser la primera mujer afroamericana hija de inmigrantes que aspira al segundo cargo más importante del país aunque ella aunque tuvo sus momentos fue claro que su estrategia fue evitar errores y jugar a lo seguro señores algo lógico además pues que biden va adelante en las encuestas no sé no tenía sentido ella de arriesgar ese liderato con una presentación combativa atención ella se fue por el nivel pensativo por el nivel no tenía que ser articulado pero que mucho criticado mucho criticaron por dejar que la vicepresidenta la interrumpiera y no aprovechar los momentos para pasar a la ofensiva o contrarrestar a los ataques que lanzó pence ella fue muy inteligente ella obvió parte de sus ataques entonces eso señores hay que hay que analizar son de los dolores de los puntos muy importantes que vamos a analizar y que le daremos más contenido porque el tiempo no condena la entrevista pero yo también quiero decir que la mosca que hubo en ese momento en el debate yo quiero que me traten de buscar la imagen de de la mosca que eso fue algo que llamó bastante la atención de de Mike Pence una mosca que se apareció en el debate fue una de las grandes protagonistas mírenla ahí mírenla ahí en la cabeza donde tiene la mosca Mike Pence señores se robó el show porque la mosca se paró en el pelo del vicepresidente Pence durante diez largos minutos y provocó un estallido señores las redes sociales que la bien que se vieron plagados de memes y de comentarios a los pocos minutos Biden ya había sacado varios y sacaron varios matamoncas señores el insecto se volvió la tendencia que distrajo la atención del hotel evidente en el debate por mala suerte este incidente ya para terminar con el comentario esto el instante donde llega la mosca trajo a colación el debate recuerden de John Figueroa Kennedy y Richard Nixon en 1960 que se vio marcado por una imagen del candidato republicano sudando cospiosamente y aún se recuerda eso y aunque la historia nunca se sabe es muy probable que sólo la imagen de la mosca termine siendo la que pase a posterioridad señores lo que se inmortalice del momento quizás sea lo de la mosca de Biden porque pasan cosas cosas que tú no esperas con siempre vista y más en este tiempo de las redes sociales señores recuerden que en aquella ocasión que traigo de nuevo corazón que en el debate de John F. Kennedy y Richard Nixon en el 1960 se vio marcado por la imagen del candidato republicano sudando señores y eso se recuerda todavía eso se recuerda pero ahora más se va a recordar una mosca en el tiempo de las redes sociales ahí lo dejo en amplio en la mosca entonces esos son de los temas que vamos a desarrollar porque vamos a hacer un conversatorio muy interesante con algunos analistas políticos internacionales de alto nivel para desmenuzar bien lo que fue el debate ahora yo le dije algunas partes porque es bueno edificar al público en ese sentido ¿me entiende? ahora Harry se negó en una de las partes a contestar una pregunta sobre si los demócratas se expandirán en la Suprema Corte de Justicia en el caso de llegar al poder para compensar el avance de los conservadores eso fue una parte muy importante y ninguno de los dos ninguno de los dos quiso referirse a la posibilidad de tener que asumir el poder en caso de Biden o de Trump que tienen 74 y 78 años respectivamente no se puede desempeñar sus funciones esas contestantes evasivas de ambos le restaron le restaron con profundidad al debate entonces yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de visión RDN y como siempre le digo hasta la próxima a la próxima y a la próxima a la próxima Gracias.